Para resolver esta ecuación, primero bajamos aquel igual y acá vamos a colocar todos los que tengan x. El único es él, ¿verdad? Así que baja nomás. A este lado los demás bajan 96 y esto se va a trasladar. Y como se traslada cambia de signo, ahora va a ser menos 6. Ahora viene acá 5x igual a 90, restando, ¿verdad? Ahora colocamos el x, el igual, el 90. Y este 5 que está pegadito al x, pasa a dividir aquí abajo. 90 entre 5 sería 18. 18 entonces sería el resultado final, el número que estábamos buscando.